Ha nacido de milagreo Algo muy sencillo y puro Es una hermosa torada A quien cantamos en tuyo A quien cantamos en tuyo Que nunca se mueran los buenos recuerdos La bella torada de la madrugada Cantemos compadre, grine la guitarra Rindemos por orgullo que nazca del alma Esta tonada cuyana Es cantada con amor Es cantada con amor San Luis Mendoza y San Juan Yo seré tu trovador Yo seré tu trovador Que nunca se mueran los buenos recuerdos La bella torada de la madrugada Cantemos compadre, grine la guitarra Rindemos por orgullo que nazca del alma Alfredo, tú te la viva Sin corona no es dulce Sin corona no es dulce Páseme un trago de vino Como un cuyano de ley Como un cuyano de ley Que nunca se mueran los buenos recuerdos Que nunca se mueran los buenos recuerdos La bella torada de la madrugada Cantemos compadre, grine la guitarra Rindemos por orgullo que nazca del alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!